Además de villancicos, compras y trancones, diciembre parece haberse vuelto sinónimo de reforma tributaria, el momento del año para repensar el contrato social entre todos y la DIAN. Hacia las 5 de la mañana del 20 de diciembre, la Cámara de Representantes aprobó en último debate este proyecto que ya había recibido el visto bueno del Senado el pasado 18 de diciembre. Los representantes aprobaron el mismo texto que los senadores, por eso ni siquiera es necesario hacer una conciliación de los textos, ahora solo falta la sanción presidencial. Diciembre siempre suele ser un mes cargado con noticias económicas, balance del DANE con desempeño de inflación, desempleo, productividad y, por supuesto, las negociaciones del salario mínimo. Una rápida consulta en Google da cuenta de que algunas de las palabras más buscadas en este mes tienen un claro tinte económico, desde salario mínimo pasando por descuentos, créditos de libre inversión, refinanciación de deuda y ahora reforma tributaria. Para entender cómo llegamos a esta reforma tributaria hay que darle vuelta atrás al calendario hasta el 16 de octubre de 2019. La Corte decidió declararlos inexequibles por vicios de procedimiento en su formación. Ese día la Corte Constitucional decidió tumbar la totalidad de la Ley de Financiamiento, que fue el primer intento de la Administración Duque de rediseñar el marco tributario en Colombia. El argumento de la Corte fue que durante el paso del proyecto por el Congreso, en diciembre de 2018, se incurrieron en vicios de trámite porque los congresistas hicieron mal la tarea. Otra de las expresiones que más rima con diciembre, además de reforma tributaria, es vicio de trámite. La Corte le dio al Gobierno hasta el 31 de diciembre de este año para que pudiera aprobar un nuevo proyecto. La Corte también resolvió que en caso de que a 31 de diciembre de 2019 no se hubiese promulgado y publicado una nueva ley, se dispondrá la revivicencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas de la Ley 19.43 del 2018. La Ley de Financiamiento 2018 y la recién aprobada reforma tributaria nacieron de la necesidad de equilibrar las finanzas de la Nación, que tienen un desbalance presupuestal que ronda los 14 billones de pesos. A grandes rasgos, la filosofía del Gobierno para diseñar estos proyectos se basa en una vieja idea de la economía. Quitarles tributos a las empresas impulsa el crecimiento económico. Estos descuentos llegan por el lado de rebajas en impuestos como renta, industria y comercio. Y la teoría dice que con mayor crecimiento se logran cosas como mejorar la tasa de empleo y recaudar más vía impuestos al consumo, como en el caso del IVA. La tributaria aprobada por el Congreso es una prolongación de estas ideas. Para entender mejor la forma actual de la tributaria, la especie de Frankenstein en que se convierte en todos los proyectos de ley, es necesario hablar del paro nacional. En medio de los días más duros del paro, el Gobierno anunció que incluiría tres medidas de corte social en esta suerte de Ley de Financiamiento 2.0. La devolución del IVA para los más pobres. La devolución del IVA para las familias más vulnerables de Colombia, para el 20% de la población donde está realmente la población más pobre de nuestro país. La reducción en el porcentaje que los pensionados de salario mínimo deben entregar para salud. La reducción en el aporte a la salud por parte de los pensionados más vulnerables que están en el orden de un salario mínimo de pensión y que es el 50% de los pensionados, del 12 al 4% de manera gradual. Y la posibilidad de tener tres días de compra sin IVA. Los tres días sin IVA, algo que será transformador para las familias. Al menos las dos primeras medidas han sido bien recibidas por casi todos los sectores. En los cálculos de la DIAN, la primera de estas impactará a unos 3 millones de personas y la segunda le llegará a un millón de pensionados. Estas dos iniciativas llegarán a costar en conjunto poco más de 3 billones por año. Ahora, los días de compra sin IVA, aunque fueron pensados para estimular el consumo y con ello impulsar sectores como el comercio, han sido ampliamente criticados como una medida que puede ayudar a evadir impuestos y, por ejemplo, a complicar la labor de la DIAN. Durante la discusión en el Congreso fue aprobado que los pensionados de dos salarios mínimos también tengan un descuento en el porcentaje de cotización a salud, aunque bastante más modesto que el de los de un salario mínimo. En total, la reforma contempla exenciones y entregas de recursos que para 2021 llegarán a 11.7 billones de pesos según las cuentas oficiales. Hay que destacar que esta cifra incluye las propuestas sociales de devolución del IVA y rebajas para los pensionados de hasta dos salarios mínimos. Pero de fondo, este es quizá uno de los puntos más flacos de la reforma a ojos de sus críticos. Una ley que busca cerrar un hueco fiscal, pero que al tiempo entrega recursos por cerca de 12 billones de pesos. Más allá de las propuestas sociales que, como se ha dicho, han caído bien en casi todos los sectores, el pararrayos de las quejas contra la reforma son los beneficios para las empresas. Los más críticos señalan incluso que la ley comenzará a pasarle un saldo en rojo al recaudo tributario del país para 2021. El Gobierno, por su parte, asegura que la ley balancea todos estos beneficios con asuntos como la simplificación tributaria, la sobretasa de los bancos y la facturación electrónica, entre otros aspectos. Si bien el recaudo tributario subió para este año, la diana habla de más de 16 billones por encima de los números del año pasado, la cifra de desempleo está lejos de ser óptima y se ha mantenido casi todo el año en dos dígitos. Algunos cálculos aseguran que la economía debe crecer por encima de 3.6% para comenzar a generar empleo y revertir esta tendencia. Entonces, al final, todas las miradas están puestas sobre si la reforma cumplirá su promesa. Crecimiento económico y empleo o si, como dicen los críticos, es más de lo mismo, mala repartición de la riqueza en un país desigual.